allí se gritaba y que le dio la vaca no beso no es ofenderte ella dijo no me va a escuchar pues si teta más allá no va a contar va a terminar de contar no también yo cuando cuando fue mi primera vez que yo fue esta mujer se hizo mal pensada y oyó donde dijo o yo donde dijo cuando fue mi primera vez dijo cuando yo fui en de jonathan él me regaló ropa porque yo como yo solo con calzonetas de las pobres y yo una cosa es toda rota y hasta aquí hoy qué rico está aquí mucha río ve a agua ve con agua vamos a ver cómo pone el asiento vamos a ver vamos a ver quién algún día se recuerda cuando ponía sillas así cuando iba a dejar de ayuno se quebró va va que se quebró va pues sí no está muy oscuro no claro estás bonita sí gracias mi amor papá pues sí yo me voy a mi barro que me voy a mi barro que me voy a mi barro pójale un puntito ay qué rico yo como no puedo pillar todo eso me quedé viendo las partes de cimán allí va un montón de carteras, un montón de zapatos ajá y me dice la muchacha vamos a pasar aquí y me dice compro y me dice ajá y pasamos vamos venga se traigas al niño lo fui ajá y le dijo una mujer ay enséñame hable un poquito más duro enséñame esa cartera, enséñame esos zapatos le dijo que hay ese encudo muchacha ajá un par de zapatos muchachos no me lo van a creer pero esa mujer dio 80 dólares con un par de zapatos así los niñitos de zapatos los pacomotes con que dio 30 dólares la buena y por un brasier no va a dar 80 dólares por un par de zapatos ay no yo ni en mi mejor sueño y yo me quedé aquí baján 80 dólares con un par de zapatos lo que gano yo en un mes aquí ahí lo iba a dejar mira ve con que allá en Estados Unidos ha salido la marca Selena creo que va y y y y un pintalabios un pintalabios solo porque dije Selena vale 30 dólares o 35 puedes creer ella la clave que le pongo un puja de la tierra no pero porque supuestamente Selena aquí tenía por la Selena aquí tenía supuestamente mi hombre y yo sabe me quedé admiradísima y salgo para y y yo no fue mopa ajá con la señora con el banco para estar si vito mucho zancud aquí y yo fui mopa con la señora ajá no lo conoce nos vamos a dar la misión nos vamos a dar la misión que ahorita pero hay cosas que son inolvidables en los cines no conocía usted el cine ahí aprendí ahí conoció no conocía por grinchos si se puede pero las películas de niños hay películas para adultos para niños entonces si vas a ver una película para adultos no puede entrar el niño con ustedes por eso le diga si me encanta el dos sin falta yo de alguna parte lejos yo siempre me llevo al niño me hubieran llevado a mí y yo hubiera visto una película de niños con Irving así va a hacerla otra vez ya que todo se componga primeramente Dios y vamos a ir a Cosico a ver no creo que en uno cuesta 6 y en el otro cuesta 12 hay uno que vale 6 dólares a mí me gusta el de 12 porque está hasta más cómodo pero hay uno que vale 12 no pero el de nosotros nosotras entramos fue 12 valias 12 valias 12 valias y está el de el VIP que este vale como 24 dólares creo no, 12 valias no, 12 valias 2 casi le da dentro con todas las palomitas acá por eso imagina va a ir hasta casi 25 dólares porque porque yo sé que a uno cuando está ahí adentro a uno le han gastado de estar moliando algo como era mi primera vez pedí primero las palomitas y después pedí las solas y después pedí las solas vea la que chula y si las salió caro y dice ay miren muchachas dijo solo las palomitas me salieron como 10 dólares 10 dólares pues si te de esta cuente pues si y nos vamos pa' el levador y a ustedes no le compraron nada no, a mi no le compro nada hoy vemos que le pase bien feliz noche sueña conmigo y Melissa vamonos pa' el levador me dice y nos fuimos pa' el levador y había un montón de gente que estaba subiendo el levador vámonos de regreso me dice y nunca vamos a pasarme y nos vinimos para abajo con el verde escalera y hay unas escaleras que si se van y se van caminando ya solas se para uno y la gente llega sola sin caminar ajá yo no sabía que uno solo se parara en una chuncha de esas y ahí uno lleva directa lo lleva uno hasta allá hasta que uno tiene con el pie y salirse después ajá yo de bruto no y iba escalando y iba escalando las helagradas y a la hora de llegar donde no pude porque dije que la escalera era muy rápida me tropecé y me salí jajaja y la mujer se la metió bien ¿y se cayó para abajo o para arriba? se cayó cuando iba para arriba allá de arriba y me dice la muchacha jajaja ay tristelda levántese hija me dice ay no hija usted nunca había no jamás es mi primera vez llegando en estas cosas ay hija la vamos a sacar más seguido porque me dijo qué barbaridad me dijo no eso pues si pues como una por esa chara por allá no lo conocí toda pero con la maestra si la tates bastante un año con la de santa tecla ¿sabes que si? donde me llevo la lente pero allí conocí bastantes cosas porque conocí el mcdonald's conocí multiplaza conocí este imán bonita venía después la teta ella bien fina venía después conocí este ¿qué se llama esto? eh maymay que había antes una marca que se llamaba maymay ay 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 conocí un montón de restaurantes de ahí de San Salvador de todos los finos donde se meten toda la gente rica que solo van yo no me voy a comer unas grandes hamburguesas una de doble doble carne doble carne ajá Burger King la pizza yo jamás había ido a una pizza jamás y una vez que nos invitaron a nosotros a un no me imagino que hay yo no me invitaron a un compañero de un bichito ajá y nos fuimos y nos fuimos y yo no había y me dice vaya hija pongase una ropita y como yo no tenia tres ropitas mas que solo mi pantalón vale comando el mismo me ponía ajá voy de mi típaga le dije yo cada fiesta ajá y me iba yo y allá me fui a conocer allá este ese Mcdonald allí la pizza yo nunca había ido a pizza y es bien bonito celebrándole el cumpleaños a los bichitos allí pero así solo para ellos pero ya le digo yo nunca había conocido lugares así yo no conocí lugares así en salvador porque yo me fui a trabajar de 14 años para plantar vallor ella cumplí mis 15 entonces ahora ella tenía una gallina una gallina de barro antes ella tenía una gallina de barro que ella alcancía ella compró una y decía que ella estaba borrando para los 15 años desde como los 13 años empezó a borrar y le metí y le metía y cuando cuando vino una vez de trabajar creo que venía la vino a romper porque supuestamente había estado comiendo 15 años y la vi la dejó caer así vay cayó la bola ahí son pinoles como 100 dólares tenía pa no se lo voy a decir digamos que 15 años de fiesta como la Nayeli como se lo celebraron a la Nayeli como se lo celebraron a la Jessica a vos me hicieron mi misa a mi me hicieron la misa como se lo celebraron a la ave de la Lidia porque yo me hice entonces después ya empecé a salir de primavera porque juntas te sacaron cuando juntas me sacaban juntas me sacaban yo le decía rin rin yo le decía ajá esa señora rin rin mire yo le decía junta que vas a salir de primavera cuanto vas a gastar le decía ah desde entonces te decía chica no desde entonces te decía chica perrita le decía ah perrita vaya perrita le decía vaya perrita le decía cuanto va a valer tanto a veces 40 o 50 dólares vaya está bien ensayo y ahí se lo mando cabal se lo mandaba al mes otros 15 años en otro lugar junta quiero salir de primavera vaya está bueno chucho y una vez junta la mandó a salir de primavera está por la quinta seriguetas no sé dónde allá por a linda vista ajá a linda vista que ya no me acuerdo y es donde es la cindia anda bien callada muchachas que puede cindia yo he ido a coloniaísta yo estoy enseñando la grabación a ver qué dice y linda vista es allá ajá coloniaísta ajá es la coloniaísta aquí por la interrumpiendo aquí por cuatro caminos de cuatro caminos de cuatro caminos aquí para yo iba a enseñar una grabación ahí ajá este es 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 a mí me hicieron misa pero porque yo iba a la iglesia a secta era cristiana antes yo iba a la iglesia no yo iba a la iglesia y trabajábamos en un grupo juvenil y las bichas del grupo juvenil me prepararon a hacer ¿no está mintiendo? porque él está imblando la nariz cuando usted está mintiendo no es la única verdad que le está diciendo que la erica la hija de don vidal me hizo el vestido es la única verdad me me compraron una coronita y me la erica de don vidal me regaló el ramito de rosa una rosa anaranjadita mi mami hizo tamales con café y unas quesadillas que hicieron y este eso fue y como en la mañana íbamos a ir a jugar pelotas a las 6 de la mañana íbamos a ir a jugar pelotas no a las 8 o sea que ustedes eran machos antes para jugar pelotas esta cachona era testigo para estas bichas yo jugaba y cuando a ver cuando hacemos un equipo para ir a jugar con con algunas bichas yo antes jugaba aquí con el equipón de los bichos de veras digamos de veras de veras digamos y preparémonos y entrenemos y ripémonos con las de 4K ajá no no se va a decir a ver mamá la Nayeli no puede ahí la única después de la Wendy y la Normita de ahí nadie nadie de las de ahí a ver cuando es verdad teta no aquí no aquí no porque yo yo no soy tan boita también para jugar ajá la teta si ya me la he visto la teta es raro que no la teta es raro que no la pueden poner de delantera porque todo el mundo va a echar ni un gol no porque yo no me había ganado a mi mamá me pagaba regalar dinero mi licenciosa ajá y esa vez yo fui a jugar con el club que yo me jugaba con el club allá de aquí no la jugaba ajá ajá ya estaba ja 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 ya te gustó y yo yo bien. tomate te voy a regalar 20 dólares ay de verdad lindo qué bonito así si es bonito jugar con ustedes es que se le gusta es que no es no hay que de verdad jugar un día y hay que decir si hay aunque no y cuando pasa esta lö yo me acuerdo cuando jugamos contra el club allá en la cachita allá a lieu. Reablo solamente cuando me lo golpearon muchallado cuando pase esto Quiero que voy a ir a traer yo paleta y salimos a vender otra vez. La cabeza se arrajo esto de aquí. Y no sé por qué, pero me entró como coraje. Y de ahí me quise ganar la meta. Y no dejé que traer ni un gol, porque tenía coraje. No, pero sí es bonito. Se divierte bastante. Se divierte bastante. Se han pasado cosas. Yo con esa señora donde me fui a trabajar 15 días le hice. Pero en 15 días así venía. O sea que a usted le dejó a la Wendy y le pasó. Porque a mí solo cosas congeladas me metí en Jamaica. Ella solo, en El Salvador esa es la maña que tiene. Que del desayuno usted cosas congeladas. De la hija que más ha trabajado que ha hecho yo con mi mami de la que me hizo más. Sí, porque yo me acuerdo que desde que la grisenda me hizo medio, medio, cuando trabajé. Porque toda la vida ha sido así de flaquita. Hasta hoy que ha engordado un poquito. Pero yo trabajé también allá arriba con la hija. Sí, es que sí, es que sí. No te vamos a quitar el crédito. No te vamos a quitar el crédito. Mira con mi mami yo le he echado el lomo también a mi mami en cosas de las ventas. ¿Quién iba con mi mami cuando vendíamos gallinas? Uno sí es perro ahí para El Salvador y uno no sabe ni qué hacer. Porque yo la primera visita vez que fui a El Salvador, donde les estoy contando que la muchacha que me sacó a mí. Ajá. Y me fui cuando llegué allá. Sí, es el feo va. El Salvador, la casa bien lujosa, una casa bien bonita. Pero sí se desespera una de las tardes va. Una noche yo mamacita que estaba llorando. Y de qué edad fueron, pa? Yo me fui de 14 años. Ah, por eso. Yo conozco muchas que han ido a trabajar así de 14 a 13 años. Imagínense trabajar, dedicarle prácticamente todo el tiempo. Habló la Cindy. Es que mire, pues, por ejemplo, después me deja medir. Habló la Cindy. Es que muchas dicen que, ah, no, ya no voy a decir. Es que mire, Claudia, agrado, quiere agrado. Agrado, es que sí, usted es mucha. Mire, muchas, les puedo decir una cosa. Fíjense que a la Milena ya tiene un sobrenombre. Le quitaron el de la vaca, va. Oye, le pusieron, ¿cómo lo hicieron, Miqui? Agrado se llamó. Agrado se llamó. Yo creo que muchos saben por qué. Agrado quiere agrado. Ajá, muchos saben por qué. A mi nena siente que agrado o quiera agrado. Agrado o quiera agrado, pues, sí. Sí, sí. Obvio. Porque guacamole me quería trabar. Ajá, ajá. Muchas, pero te ahorita no has contado por dónde vamos. Al fin, va que sí, es mucho emocionado. Mire, nosotros venimos a divertirnos, a hacer unos juegos, para que ustedes se diviertan también. El primer juego va a ser que Miqui va a tener que abrir el palo de cabezas. No, ya contamos algo de nuestras historias. Ya contamos algo de nuestras vidas. No de todo, pero... No de todo. No de todo. Si quieren saber todo, ustedes dejen su comentario ahí, si quieren saber la historia de cada uno de nosotros. Como ha sido en nuestras vidas, sin que nadie interrumpa a nadie, sin que digan cosas así o no. Entonces, ahí dejen su comentario. A ver, ey. Tiempo de aquellos, dijo Don Darle. Tiempo de aquellos, le digo. En mi cobia, dióndole. Maraná, maraná. En mi cobia. ¡Oiga, Alexandra! ¡Oiga, Alexandra! ¡Oiga, Alexandra! ¡Oiga, Javere! ¡Esta mujer ya sabe que exagera ya! Es que la mujer es mucho que pasa, pero con los chicos. Esta mujer exagera. ¿Qué es? Porque la menina no quiere algo con usted. ¡Ja, ja, ja! Tampoco cualquier cosa, ni. ¡Andole, Juana! ¿Dónde está? ¡Muchas! 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 Entonces, revisame en otro video y les podemos explicar lo que vamos a hacer ahorita. ¡Vámonos! 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 ¡Vámonos!